If I'm honest, I don't know what I'm doing. En Pasporte los usuarios acceden para inspirarse, para planificarse y para reservar sus próximos viajes. A través de nuestra herramienta lo que hacemos es ayudarles a organizar su próximo viaje y facilitándoles las mejores herramientas para sus reservas. A la vez, a los destinos y a las empresas les ayudamos a través de nuestra plataforma a darse a conocer y a darles visibilidad. Ganamos dinero con las empresas y con los destinos, facilitándoles espacios dentro de nuestra plataforma y nos pagan a cambio de mostrarles y darles visibilidad. Como un sistema de publicidad, Lanzadera nos está ayudando a través de su modelo de calidad total a estructurar y a escalar todas nuestras operaciones, toda nuestra estructura para dar viabilidad a que podamos luego ampliarlo a nuevos mercados. Nuestro mercado está dividido en diferentes fases. Nosotros trabajamos tanto en las empresas como en las instituciones como el cliente final. Al final es un flujo de 360 grados que todos se retroalimenten, tienen que estar satisfaciéndose sus necesidades. Nuestro valor diferencial es que dentro de nuestra plataforma el usuario puede cubrir toda su propuesta de valor, toda su cadena de valor, desde que se inspira, desde que se planifica, desde que reserva y desde que comparte todas sus experiencias. No tiene que salir de la plataforma, lo tiene todo dentro. Pues actualmente estamos potenciando sobre todo el turismo nacional, estamos tratando de dar seguridad, tratamos de darles confianza al usuario a través de una nueva herramienta que hemos sacado con información acerca del COVID internamente dentro de la plataforma y paralelamente estamos desarrollando un planificador inteligente en el cual el usuario, con simplemente un clic, te planifica en base a tus gustos y nuestra inteligencia cuál va a ser tu próximo viaje y cuál va a ser la mejor experiencia que vas a poder vivir.